hola amigos de starcraft remasterizado llegamos al tercer set de esta semifinal genial así que vamos a ver el sax y organ ahora en el mapa escalade por la definición de quién pasa la final así que ambos están parejos ninguno se deja vencer todavía vamos a ver quién es el que llega hacia esa ansiada final contra mighty no que mighty también ha ganado su partida así que eso es bueno tenemos ahí el overlord como siempre yendo hacia la posición acá les explico algo de teoría hacer ok para que los son ser bien esto es una regla universal ok cuando cuando en el mapa de cuatro posiciones el ser sale en una esquina tiene que conocer el mapa obviamente de memoria y saber si arriba o bien si sale acá abajo está la expansión natural de más próxima ok acá hay una expansión natural de esta base si el enemigo ha salido acá esta es su expansión natural entonces envías el overlord hacia esa expansión natural o sea la expansión más rápida para no buscar ahí ok ahora miren esto si hago el scout hacia acá no hay expansión natural la expansión natural es está aquí como pueden ver ok entonces cuando debe ser esto sale le sale rapidísimo haces ese tipo de juicio hay un mapa como circuit breakers que tienen las bases invertidas es diferente por ejemplo a fighting spirit entonces las bases todas las naturales son en la parte baja de cada esquina o en la parte superior de cada esquina no en la parte baja de cada esquina si en la parte superior de cada esquina ok en esos mapas hace siempre el scout siempre haces el scout hacia siempre hacia ese lugar o sea no no hay ni siquiera que dudarlo ni que pensarlo ni nada por el estilo entonces todo depende del tipo de mapa y hay otros mapas también no sé como polipot en los que también puedes hacer el scout de lado no en fighting spirit también lo puedes hacer todo depende de tu posición bueno bueno ahí está vamos a ver eso lo explico en el vídeo hasta menos terminó la partida se va a seguir que va rapidísimo como vimos ahí se fue rapidísimo está vamos a ver vamos a hablar en cámara rápida ok en cámara rápida para el que que pasó acá que pasó acá y básicamente es esto no sacri rapidísimo sale miren a lo que sale sale a un night pool ok no menos miren esto five pool va a five pool entonces sale a ser el scout y cuando eso es un five pool bueno que es algo rarísimo de ver realmente cuando haces un five pool te abrigas a llegar en primera posición ahora lo peor que le pasa a sacri es que el enemigo me ha pasado al medio ok acá comprueba que no está y se lanza lo ha visto pero aquí como podemos ver sale órgan y ahí está lo lo ha visto lo ha visto cancela aquí como podemos ver se lanza con todo y como miren como bloquea como bloquea el marine miren eso caen los earnings y ya están muertos ya ya están muertos ahí y el banque construyéndose miren eso sigue mandando los earnings trata de hacer el drone drill también vamos a ver por qué no pero ya ese es el digno o sea los 9 meter al banco al banco ya esto se terminó ya está terminada la partida así que bueno ha sido súper rápido súper rápido no me dejó tiempo ni explicar nada está explicándolo el mapa y esto y el otro y bueno se acabó súper rápido y órgan ahora hace el voltis hace el voltis y se queda con partida gente así que vamos al ser 4 ya bien vamos entonces estamos avanzando vamos progresando con las partidas así que eso es bueno y en el siguiente vídeo entonces vamos a ver el set 4 no que se va a dar en el mapa horizon así que bueno eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo gente